. Estamos todos de acuerdo en que me gusta jugar y haber jugado en el Atlético de Madrid durante los tres años que estuve y la verdad que fue a un buen nivel y esperemos que continuemos ahora en ese nivel. Hombre, la verdad que siempre he jugado a la división, a lo menos voy a decir que fue un mejor enderezo, pero es verdad que es una posición que me gusta, me encuentro cómodo como el MICE, puedo jugar por dentro, puedo llegar más a gol, la verdad que es una sensación que me gusta y espero que este año sea bueno. Hombre, no es que tenga que rendir más, es verdad que empezaron para rendir más y eso es lo que voy a hacer, es verdad que este año como viene a la división del MICE tengo mucho mejor y que hay un jugador importante, hay que reconocerlo, es verdad que como en la división nos quedamos como jugadores del año pasado y alguno tiene que tomar ese mando del Ajo, así que espero tomarlo. Quisero, de lo dicho al MICE, hablar con el Precio, hablar con todo el mundo y espero que este líder sea yo y sobre todo que vaya bien la cosa, que eso es lo que sea. No, es lo que me dice siempre, que él espera creer 100% de mí y es lo único que él me dice, es verdad que él es de los que más confía en mí y yo creo que, sobre todo en nuestro presidente, que esa confianza en el campo se le ha reflejado. Lo que me falta, la verdad, como bien ha dicho, que he jugado partidos muy buenos, pero a lo mejor no con esa continuidad con la que estaba antes y espero que este año que esa continuidad llegue el constante posible. He tenido muchísimas ofertas, muchísimos dinero, las cosas como son, pero mira, estoy contento en el Sevilla, en mi equipo, he muerto de nuevo y la verdad que no pienso en otra cosa que poder triunfar en el Sevilla, nada más. Bueno, tampoco hay que decir cantidades, pero la verdad que es muchísimo dinero, pero como te he dicho antes, estoy contento aquí, en mi equipo y quiero seguir aquí. Había un poco de todo, pero la verdad que a lo mejor las más económicas eran los países menos importantes que otros, pero la verdad que tampoco le he hecho mucha cuenta a la oferta porque mi pensamiento, mi objetivo era seguir en el Sevilla y es lo que voy a hacer. Sí, esa es mi idea, cumplirlo entero, la verdad que me quedan dos años y espero cumplirlo y si se puede renovar, se renovará y eso no se verá lo que sea así. Por supuesto que me gustaría retirarme en el Sevilla, es el sueño de cualquier sevillista, pero ese nunca se puede saber. Por supuesto que es un reto bonito, como bien ha dicho, el Sevilla ha triunfado en el mundo entero y la verdad que para mí es un reto jugar con el Sevilla, la UEFA nunca la he jugado con él y la verdad que es un reto bonito y espero que lleguemos muy lejos en esta competición que es atractiva para nosotros. Ese es nuestro objetivo, es llegar lo más lejos posible, es verdad que viendo al equipo, el equipo está con ganas, el equipo se ve que en cada entreno pelea, que esfuerzan lo máximo posible, es verdad que este año hay muchas competencias, hay muchos jugadores en cada posición y la verdad que eso es bueno para el equipo. Sí, por supuesto, vamos a pelear por intentar ganarla, si no se puede intentar llegar lo más lejos posible, pero el objetivo es intentar ganarla, por supuesto. Bueno, la verdad que vienen a ayudar al equipo, todo lo que vienen a ayudar y a hacer más cosas para el equipo son bienvenidos. Claro que te llama la atención, Baka es un jugador que tiene una fuerza ahí en el club que lo vi el otro día, ha entrenado un poco, pero la verdad que es un jugador que va a dar que decir. No, el otro día lo dije en la prensa y lo voy a seguir diciendo, es verdad que Jesús es un jugador distinto ahora mismo que casi a todo el mundo y ya se nos fue, la verdad que hay que pensar en otros jugadores, sea yo, sea Vitor, o sea cual sea, son jugadores distintos a Jesús, así que no podemos comparar con el niño. Está claro que complicado va a ser la adaptación, es normal, el niño que nunca ha salido de los palacios como quien dice, la verdad que va a ser complicado, pero bueno, ya tiene una edad considerable y esperemos que se adapte lo mejor posible. Va a ser complicado, también se lo dije, yo he hablado con él, muchos, me he mandado mensajes con él casi todos los días y lo único que le deseo es lo mejor del mundo porque es un chico que se lo merece. Es verdad que Álvaro es importante para nosotros, hay que ser sinceros, no podemos decir, no, si se va Álvaro, bueno, da igual, no nos importa. Hay que ser realistas, es verdad que Álvaro es algo muy importante, pero bueno, como bien aviso también hay jugadores que están llegando, que siguen hablando que pueden llegar, que pueden hacer su labor también, así que tampoco vamos a decir una cosa. Sí, la verdad que nos costó el año pasado hacer goles, crear goles, pero bueno, este año nuestro objetivo es, que está marcando el 10 y nos estamos marcando nosotros, es ese, que en la segunda línea ayude más al equipo que haga más goles. Todavía es muy pronto para decir qué equipo, dónde vamos a estar y dónde vamos a dejar de estar. Yo creo que vamos a empezar la liga, vamos a ir partido a partido y al final de liga ya se verá. Decir ahora mismo un objetivo es en otro momento. Mira, nosotros somos de Sevilla y el Veste es el Veste y yo creo que, tampoco me fío en el Veste y en nada, sinceramente. Es verdad que este año hemos quedado por encima, pero bueno, siempre hemos quedado, hemos quedado por encima todos los años, y nunca lo adicionado ni lo adicionado, así que por un año tampoco nos vamos a poner. Son cosas que se dicen sin ninguna intención ni ninguna manera del mundo, así que tampoco hay que ser muchas cosas. Es verdad que el año pasado a la gente le dimos mucho para que nos criticara, para que nos dijeran cosas, pero es verdad que la temporada del año pasado ya ha terminado y empieza una nueva, así que la gente yo creo que de nuevo están con nosotros, están con nuestra muerte y yo creo que este año va a ser distinto a la gente. Gracias. 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 Gracias.